Implementa ZAPAC, Programa de Recuperación de Cartera Vencida. Más de 15.000 morosos adeudan alrededor de 50 millones de pesos. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca tiene más de 15.000 morosos que adeudan más de 50 millones de pesos, por lo que a partir del mes de agosto se pondrá en marcha un programa de recuperación de carteras vencidas. Con esta campaña se pretende lograr disminuir por lo menos un 50% de la morosidad de los usuarios que no han cumplido con su pago bimestral, afectando la economía de las arcas de este organismo operador y por ende a los ciudadanos que sí responden de forma puntual a realizar su retribución. Uno de los propósitos de esta campaña es la recuperación de los recursos económicos con el fin de que ZAPAC pueda saldar la deuda histórica de los 38 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad, con el propósito de que al término de esta administración no se tenga deudo alguno con la CFE. Dicha campaña consistirá en que los más de 15.000 morosos acudan a las oficinas del ZAPAC a realizar su pago y aquellos que deban más de un bimestre aprovechen un descuento del 100% y del 50% para aquellos que deban más de tres bimestres a efecto de darles facilidades a la población de la capital. El ZAPAC reiteró su llamado a quienes por uno u otro motivo han dejado de pagar su servicio de agua potable para que acudan a regularizar su situación en cualquiera de las cinco oficinas de pago en diferentes puntos de la ciudad. Todas están listas para recibir a quienes decidan saldar su adeudo. Cabe destacar que como organismo descentralizado la operación de este sistema solo es solventada con los pagos que realizan los usuarios. El desarrollo de infraestructura y mantenimientos se realizan gracias al pago puntual del servicio.